La remodelación del malecón de Mazatlán continúa y desde la semana pasada se iniciaron los trabajos de la cuarta y última etapa. El director de obras públicas del municipio, Joel García Regalado, indicó que dichos trabajos le corresponden al ayuntamiento y se espera que la primera semana de enero del 2018 queden finalizados. Viene siendo dándole continuidad a lo que atraemos desde la primera etapa, lo que es el área del malecón, con la colocación de la piedra pórfido, lo que es la banca perimetral y lo que son esta instalación de velarias, bancas y lo que es la luminaria en lo que es el camellón central. El tiempo de ejecución para términos de esa obra estaremos hablando que sería para los primeros siete días del mes de febrero. O sea, son obras que tienen que estar terminadas al 100% antes de que inicien las fiestas de carnaval. Desde lo que es el agua marina hasta lo que es el monumento al pescador, la última etapa. En el caso del faro Mazatlán y los trabajos de rehabilitación que se realizan en el lugar, descartó que la obra esté detenida por falta de materiales o problemas con la constructora. No, mira, la obra no ha parado en ningún momento. Si tú vas y echas la vuelta, están trabajando lo que es el área de tracerías, lo que es la cuestión eléctrica. Arriba están con los acabados. Va a haber como un andador afuera lo que es la casa del farero. Y en la parte de abajo, ahí está el material, lo que es la piedra porfilo que están colocando alrededor de lo que es la gloria. El compromiso que se tiene es para entregar a finales de este mes. El avance que traen ellos ahorita va sobre un 75-80%. Y está abierto cuando se estuvo manejando la conexión, en este caso con la empresa constructora, era cuando estaban colocando lo que era la piedra laja sobre la escalinata. Tú sabes que tienes que darle los tiempos de fraguado y todo lo demás porque era revestimiento sobre el andador existente. Pero ya tiene como un mes, dos meses más bien, de que si hay paso para cualquiera. García Regalado informó que el faro Mazatlán se encuentra abierto para que los turistas y locales lo utilicen, a pesar de que los trabajos se llevan a cabo. Indicó que las obras que se realizan en el puerto se llevan a cabo en tiempo y forma, a fin de que las fechas indicadas de culminación de trabajo se cumplan, y lo realizado lo disfruten los mazatlecos y todo aquel que viene a Mazatlán a recorrer los puntos atractivos que este destino de sol y playa les ofrece. Con imágenes y la edición de Raúl Conde, Las Noticias, TVP, Paloma Gutiérrez.